Hoy arranca la 17ª fecha de la Liga Pro, Deportivo Cuenca recibe en el Alejandro Serrano Aguilar la visita de Mucho Gruna. El director técnico uruguayo Tabaré Silva se refirió a la situación actual del Club Deportivo Cuenca, luego del último partido jugado el martes anterior ante Independiente Juniors en el marco de la Copa Ecuador. En el partido de Copa traté de ver jugadores, no es lo mismo entrenar que jugar de forma oficial, y traté de ver a ver esos jugadores, debutaron algunos chiquitos, otros que habían tenido pocos partidos en esta primera parte del año, algunos que venían de suspensiones, y estoy muy conforme con todos ellos. Se refirió a las oportunidades que seguirán teniendo los jóvenes de la cantera del Expreso Austral en distintas ubicaciones. Paso a paso, la experiencia le va a ayudar a mejorar, es ayudable, el trabajo en el día a día, pero bien, y estamos muy conformes con todos los que están subidos de reserva. Deportivo Cuenca dejó listo su equipo para medir este viernes a las 20 horas al conjunto del Ponchito Mucho Gruna en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar.